¿Ya está grabando? Creo que sí. ¿Qué onda? Pues bueno, el día de hoy vamos a grabar un video que la verdad... Ahorita se me ocurrió sacar el celular y grabar porque la verdad no lo tenía pensado. Bueno, el día de hoy vamos a ir en busca de trabajo. Vamos a ver qué tan difícil es encontrar trabajo. Ya tiene rato que no he trabajado como unos... Bueno, aquí en la ciudad tiene como unos 3 meses, 2 meses y medio más o menos. Pero ya había trabajado anteriormente en el ranch y cosas así. Y pues el día de hoy vamos a salir a ver qué onda, qué tan difícil es encontrar trabajo ahorita. O sea, llevo dos solicitudes en mi mochila, las cuales ahorita les voy a enseñar cuando vayan en el camión. Espero que el camión no vaya tan lleno. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal y pues salimos temprano. Ahorita son las 8 de la mañana y pues bueno, vamos a ver qué tan difícil es, ¿ok? Qué tanto vamos a caminar y vamos a recorrer. Como se puede observar, pues así es la calle por acá y ahí está la parada. Bueno, pues como se puede observar, hay algo de personas por acá de este lado esperando el camión. Y pues nada, nuestro carro ya viene por allá de este lado y estamos listos para irnos. Y se nos hagan hacer mejor la gorra. Así que pues bueno, ese es el camioncito que nos vamos a ir ahorita. Y pues... Se ve el carro llenísimo. Bueno, pues a la entrada de mi escuela, pero pues ahorita no vamos a parar por ahí. Bueno, pues ahorita estamos pasando acá por mi escuela, ¿ok? El tecnológico, ahí en persona. Esa es mi escuela, de hecho. Vaya queda en la escuela. Bueno, nos estamos esperando en el semáforo porque pues está pasando un buen de carros allá atrás. Ahora sí vamos para Plaza Las Américas ahorita. Ahorita vengo llegando aquí en las plazas. Puedo observar que está vacío todavía, ¿ok? Pues nada, todavía es muy temprano, de hecho. Así es como se mira. Y el techo ahí está. Ahí está el café, los tenis, todo eso. Y pues ahorita como está cerrado todo, pues ni las escaleras funcionan. Ahora sí que vamos a tener que subir caminando. Ahorita les voy a enseñar los papeles de sala de solicitud de empleo. Yo creo que muchos conocen las solicitudes. Así que pues vamos para allá ahorita. A subir todos los escalones. Wow. Bueno, pues yo pensaba ir al cine ahorita dejando solicitud, pero está cerrado. De hecho, pues vamos más por allá ahora. Ok, pues bueno, ya estamos acá fuera de Plaza Las Américas sentados, por cierto, por acá en un lugarcito. No sé si los que son de Veracruz ubicarán en qué parte estoy. Pues bueno, aquí traigo mis solicitudes de empleo, como pueden observar. Y voy a empezar a pedir trabajos o bueno, decir si tienen alguna vacante y eso. Ahorita pienso ir a Bits, a ver qué pasa. Dudo, pero pues bueno, a ver a dónde me mandan o a ver qué rollo me salen. Por cierto, no dejen su solicitud si no los van a pasar directo a Recursos Humanos. Cuando les dicen yo te llamo, déjenme decirles que no les van a llamar, ok. Así que ustedes tienen que estar ahí esperando hasta que Recursos Humanos llegue o algo así. Ahorita son las 9 de la mañana. No sé si entren a las 10 o a ver qué pasa, pero pues ahorita vamos a ver qué onda. Así que pues bueno, continuamos. Ok, pues bueno, primer lugar en el que voy a entrar a preguntar es en Bits. Ok, Bits se encuentra aquí de este lado. Vamos a ver qué pasa. No sé si pueda grabar, pero pues vamos a hacer el intento. Así que pues vamos, miren la vista que está por atrás. Ok, pues primera puerta que venimos a tocar. Y nos dicen que, pues bueno, tal vez si hay vacantes, pero tengo que ir hasta el acuario. Tal vez vayas y no tengo otra opción, pero pues hay muchísimos lugares aquí en Veracruz donde puedo conseguir trabajo. Así que voy a seguir caminando. Ok, pues bueno, este es el otro lugar en el que vamos a preguntar. También, como se puede observar, pues es un hotelito pues más o menos sencillo. Por acaso hospedé a una tía una vez. De hecho, ahorita en este momento me encuentro aquí por la zona hotelera, por la zona de Aftour y todo esto. Por allá se encuentra lo del Pulpo y muchos otros lugares, ok. El Oxxo que está con la mejor vista al mar. Y pues para allá que la fiesta americana y muchos otros lugares, miren, allá va un avión. Pues nada, vamos por aquí caminando a ver qué podemos encontrar. Igual estamos viendo a ver dónde más podría buscar trabajo. Aunque ya me dijeron que vaya, ahorita voy a rezar. Ok, pues nosotros seguiremos caminando por acá. Miren, les enseño un poco de aquí de Veracruz, está Liverpool. Y pues ahí están las torres que se ven bastante bien. De hecho, por allá está el Hotel Ramada, el Castelo. Y pues bueno, este es un lugar donde te puedes venir a tomar fotos, como les había comentado. Esta era Plaza Sol, no sé si sigue siendo Plaza Sol. El Hotel Holiday Inn Express, donde yo trabajé. Pues voy a ver si me dan chamba otra vez ahí, a ver qué pasa. Y pues bueno, aquí se ven ir acá, como pueden observar. El edificio que está como ganga. Y allá está Plaza Andamar, ok. Cambió el semáforo, así que sí podemos pasar. Miren, ahí está el letrero. Vamos a ver. Ok, pues bueno, yo le había comentado anteriormente que me habían dicho que fuera hasta el acuario. No creo que vaya, la verdad, porque la verdad está muy lejos. Observen, pues ahí van los carros y vamos a pasar a preguntar ahorita al Hotel Holiday Inn, ok. Acá de este lado, como se puede observar, ese es el Holiday Inn. Yo trabajé ahí anteriormente, como en 2017, hasta diciembre yo creo, por ahí. Así que pues bueno, vamos a pasar a preguntar a ver qué nos dicen. Y pues a ver qué rollo. Vamos a poner la manga larga para que, a ver si no nos reconocen, ok. Más o menos. Y pues ahorita vamos a preguntar si hay vacantes más que nada, ok. Vamos a ver qué pasa. Pues bueno, este es como buscando trabajo, pero casi va a seguir siendo un vlog, yo creo. Igual, vamos a ver. Miren, ahí está la entrada, ok. Miren, hay personas. Bueno, pues vamos a caseta. Ok, pues ahorita van a preguntar qué onda. Miren, ahí está el este y aquí está la caseta, ok. Pues vamos a ver qué rollo. Oigan, pues qué creen. De hecho, pues ya fui a preguntar al Holiday Inn y me dijeron que dejara mi solicitud. La verdad, pues no la voy a dejar porque la verdad no me van a llamar. Este, observen, pues ya estoy caminando acá arriba del puente. Por acá se puede observar, Plaza Las Américas atrás. Y de este lado hay unas banderitas. Observen, miren, este hotel tiene varias banderas de otros países. La de Veracruz, la del hotel y la de España, porque creo que es español este hotel, ok. Así que pues vamos a tener aquí por allá a preguntar a ver si en uno de esos lugarcitos nos dan trabajo. Pero pues lo que caiga, ok. Yo quisiera de áreas públicas, seguridad o algo así, ok. La cosa es trabajar, cualquier cosa. Hasta la batraste ya sería pues la opción es... Pues está bueno el trabajo, pero pues ya sería de mis últimas opciones y pues lo aceptaría, obviamente. Pues vamos a ver. Pues bueno, próximo lugar que vamos a ir a tocar la puerta es este restaurante. A ver qué nos dicen, miren, ahí vienen los carros. Pues nada, no estamos cruzando acá con cuidado. De hecho, yo les comento, lo que caiga, ok. Cualquier trabajo es bueno. Aunque hay compañeros de mi carrera que apenas salieron, ok. Y ya están súper exigentes también de que quieren un puesto. Oigan, deben de saber que para llegar a tener un puesto bueno hay que empezar desde abajo, ir subiendo poco a poco. Pero hay personas que ya quieren las cosas rápido, ok. Pues bueno, voy a cortar un poco cámara y voy a preguntar en este lugar a ver qué me dicen, ok. Este, ahorita les platico qué pasó. Bueno, pues ya acabé de platicar y tocar la puerta ahí. Me dijeron que por recursos humanos no estaba, ok. Pero que dejara mi solicitud, este, que no hay vacantes. De por sí me dijeron que ni vacantes había, ok. Y pues ya me dijeron, deja tu solicitud si quieres. Y pues no mames, no lo voy a dejar ni vacantes. Ay, ¿para qué voy a andar dejando mi solicitud? Bueno, vamos a preguntar aquí en otro hotel, aquí al lado, a ver qué nos dicen, ok. En este vamos a ver qué tal. Uy, se ve chido. Miren. Vamos a ver qué rollo, ok. Ok, pues nos vamos acercando poco a poco. Vamos a ver qué nos dicen. Voy a cortar porque luego me van a decir algo. Bueno, pues acabo de salir de acá de preguntar de ese lugar, ok. Y me dijeron que sí hay vacantes de la que yo estoy buscando más o menos. Pero que tengo que dar la vuelta al hotel, ok. Y que voy a pasar una caseta. Es normal, así. Y ahí me dicen que si está recursos humanos me puede atender. O sea, tengo que dar la vuelta por acá y pues ahí nos vemos qué onda, ok. Yo les voy a intentar grabar un poco ahorita que llegue a entrar. A ver si puedo llegar a poder porque en verdad eso es un poco difícil. Pero vamos a intentarlo. Ok, pues ahorita me encuentro aquí. De hecho, en una caseta preguntando. Me están atendiendo a ver qué pasa. Igual, ahí vemos qué rollo. Yo les platico qué pasa. Ok, pues ahorita voy a pasar aquí a una entrevista. A ver qué me dicen. Tengo que doblar acá. Voy a cortar acá. Hay unas escaleras. Ok, banda. Por cierto, ya me dieron unos papelitos acá. Pues es en el comedor y todo. La bandería de este lado. Y pues me dijeron que regrese más al rato a una entrevista con el mero jefe. A ver qué pasa. Una máquina de refresco bastante chida. Y pues bueno, vamos saliendo. Ahorita les platico qué onda, ok. Pues nada. Me dijeron que venga rato. Que posiblemente sí me van a aceptar. Iren, fue rápido la verdad. Oigan, ¿qué creen? Pues bueno, acabé de salir de una entrevista acá de trabajo, ok. Y pues vine a preguntar sobre vacantes de limpieza. Y me dijeron que pues sí había de limpieza. Pero como estoy medio grande de estatura y este rollo. Me ofrecieron mejor de seguridad, ok. Aquí traigo y me dieron los documentos que voy a utilizar. Pues bueno, me dijeron que regrese a las 2 de la tarde. Son las 10 de la mañana ahorita. Voy a estar haciéndome pues güey en la plaza unas 4 horas. A ver qué rollo. Y pues regreso más al ratito. Y les platico ahorita en un momento, ok. Es a las 2 de la tarde. Y voy a tener que regresar. Mientras tanto voy a volver a entrar a la plaza. Pues voy a desayunar una torta que traigo en la mochila, de hecho. Y miren, en este lugar donde sacan los pasaportes. Como se puede observar, pues ahí es. De hecho está por Sambor. Sambor queda de arriba y hay unas escaleras. Aquí es donde puedes sacar tu pasaporte si lo ocupas. Oigan, pues bueno, ahorita son las 10.25 de la mañana. Como se puede observar. Y así se mira por acá los comedores. Pues si puedo observar que hay poca gente. Yo voy a comer después de haber ido a buscar trabajo. Una entrevista. Tengo que regresar a las 2 de la tarde. Así que se imaginarán, tengo 3 horas y media para hacer lo que yo quiera. Así que pues bueno, pues voy a pasar a desayunar. A ver qué onda. Bueno, pues se rompió la torta en la mordida. De hecho, pues yo traje el lonche porque yo pensé. Y bueno, yo me imaginé, voy a andar caminando tanto. Nos vamos que como 5 lugares. Lo bueno que encontré pronto. Así que pues bueno, ahorita nos vemos más adelante. Ok, pues bueno, para hacer tiempo lo que se da en la hora son las 11 de 57. Como se pueden observar, pues estamos aquí en la tienda H&M. Ya tomamos un carro de regreso de que andábamos por allá en las zonas hoteleras. Y pues bueno, estoy dándome cuenta que la ropa de H&M subió bastante. Antes estaba a un precio considerable, ok. Este, ahorita si la pueden observar. Antes estaba a 99 pesos. Ahora están a 249. La misma playera. Subió bastante, ok. Oigan, pues mientras estamos haciendo tiempo por acá. Caminando en la plaza. Y observen cómo se mira Plaza Andamar. Próximamente un vlog aquí en Plaza Andamar. Nuevamente, pero viendo tipos de ropa. Ya es un poco más tarde, ok. Ya hay más gente aquí en la plaza. Como se puede ver, pues ya circuló todo. Ahorita son como las 1 y media de la tarde. Y pues aquí hay personas. Y allá abajo en los comedores donde estábamos hace rato. Pues se puede apreciar que ya hay gente comiendo. Y todo ese rollo. Pues ahorita, pues voy a darme la vuelta por ahí. Y pues ya finalizo el video. Ok, pues bueno. Aquí finalizamos con este corto video. La verdad, pues bueno. Este, ¿qué les puedo decir a las personas que estén buscando trabajo? Bueno, aquí Veracruz es un poco más grande y extenso. Y hay muchos lugares donde puedes trabajar. En zonas de hotelería u otros lugares. Por ejemplo, yo hice dos solicitudes. Las cuales ya entregué una. Y me dijeron buenas noticias, ok. Este, pues me quedé con otras que voy a estar conservando para más tiempo después. En otra ocasión. Mientras voy a estar un buen rato por ahí. Por el momento yo creo que sí quedé. Porque el señor de Recursos Humanos me atendió muy buena onda. Y me dijo que, pues bueno, que regresara a las dos de la tarde. Porque me va a entrevistar el encargado del jefe de seguridad, ok. Pero por el momento el de Recursos Humanos ya me dijo que sí. Así que, pues nada gente. Si en algunos momentos van a ir a lugares, van a tocar puertas, ok. Y les van a decir que no, que deja tu solicitud. No la dejen porque no los van a llamar. Dicen, yo te llamo y no les van a llamar, ok. Este, en excepciones a veces sí. Pero normalmente casi nunca les llaman. Así que no se desanimen si a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta no encuentran trabajo. Ustedes sigan buscándole y van a ver que van a encontrar, ok. Pues yo busqué alrededor de como cinco lugares. Toqué puertas a ver qué onda. Y pues por el momento, pues sí quedé. Y pues bueno, nos encontramos aquí en los videojuegos. Y pues yo creo que aquí finalizamos con este corto video. Y pues, pues nada. Nos vemos en un próximo video. Tal vez estaré ausente algún momento, algún tiempo. Porque pues bueno, voy a estar trabajando y en mis tiempos libres grabaré videos. Sin nada más decir, nos vemos en un próximo video. Yo soy Ángel y cuídense mucho. Bye.